Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro trabajo Lurawi, Perú. Ellas son mis compañeras de trabajo y nos estamos ingeniando para trasladar a agua donde estamos realizando la actividad de construcción de un pequeño puente para el tránsito vehicular. Y las señoras también ahí abajo están trasladando igual agua en la carretilla y lo han llenado. Como la carretilla tiene algunas goteras, pues lo han llenado en una bolsa. A ver, acá necesitan ayuda. Así, como ven, Kuchis, trabajamos, nos apoyamos entre nosotras, ¿no? Y tenemos que tener creatividad también, ¿no? También está aquí el tío Félix Kispermaza. Es nuestro compañero de trabajo. Está aquí la tía Beatriz, mi prima Berta, Lisbeth, mi maestra. Ahí está también. Acá está mi maestra, pues ella me ha enseñado a piquear, a palear, todo lo que se tiene que hacer en esta actividad, ¿no? Y abajo está la tía. Estamos sacando agua del canal de un pocito. Y aquí la tía sigue sacando agua y está listando todas las aguas, todos los baldes de agua para trasladar al otro lado, a nuestro frente, ¿no? De trabajo. Y ahí está mi amiguita también. Y bueno, es todo, Kuchis, es todo lo que quería mostrarles. Ya se van ya mis compañeras llevando agua. Tal vez... Ok. Bueno, Kuchis, amigos, yo también voy a llevar mi balde de agua porque no... Si no me castigan. Bueno, amigos, este es el puente del cual les hablaba. Aquí estamos trabajando. Si pueden ver, acá hay hombres fuertes trabajando. A ver, les voy a mostrar mejor. Un pequeño puente, ¿no? Para pase vehicular, para que los carros puedan transitar por aquí. Igual las personas, ¿no? Y pueda ir, continuar su camino hacia allá. Bueno, este... A ver, aquí a quiénes están trabajando. Aquí está el tío Máximo. Aquí está el tío Félix, también está apoyando. Aquí está también mi compañerito de trabajo. No sé su nombre. Hola, amigo. Aquí está el tío Paulino, ya dando el acabado del vaciado. Y aquí también está presente Manuel, jefe de cuadrilla, ¿no? Y así también el maestro de obra, ¿no? Que es el señor Pilagio. Y Manuel, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en este momento? ¿Qué actividad estamos realizando? Sonia, buenos días. Buenos días, Manuel. Estamos trabajando en Lurau y Perú. Manuel, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Una vez que terminemos de ya hacer el puente, de vaciar el puente y todo, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a echar brea. Vamos a bajar todos a echar brea, ¿no? Al canal. Hasta cuándo vamos a trabajar, dices? 30 de... De este mes, ¿no? Entonces ya nos queda solo una semana para terminar los trabajos. Y nos extrañaremos, supongo. Sí, porque... Lo dices de verdad o estás bromeando, Manuel. Yo también voy a extrañar a mis compañeras, a mis compañeros de trabajo. De verdad hemos compartido mucho tiempo, muchas cosas. Y sí, se les va... Yo también les voy a extrañar mucho. Y por allá tenemos también al maestro de obra. Me han dicho que le diga al maestro Machazja. No sé por qué. Vamos a preguntarle por qué le dicen Machazja. Hola, ¿cómo es la Sonia? Señor Pilagio, ¿cómo está? Acá yo todo bien nomás. ¿Cómo va el avance del proyecto? A ver, un poquito va a participar Sonia. El avance estamos creo que a 85% hasta este momento. Posiblemente este día viernes vamos a estar culminando al 100%. Eso sería cuanto a la pregunta, señor. Claro. Señor Pilagio, una pregunta. ¿Por qué le dicen Machazja? Esa pregunta, no, pero yo solo sé. Es que mis compañeras me han dicho, pregúntale. Machazja. Es de gracia, señora. Ay, están chistoseando creo, ¿no? No, eso es muy personal. Ya, ya, eso no. No van a hacer bullying en las redes. No, no, no. Ya, gracias Sonia. Ya, señor Pilagio, muchas gracias. Ya, eso sería todo, amigos. Bueno, esto ha sido un video casual. No ha sido planeado, pero espero que les guste mucho. Y ya están mis compañeros. Ahora sí. Bye, bye. Bye, bye. Goodbye. Wow. Acá mis compañeros hablan inglés. Hablan, dominan tres idiomas. Quechua, español, inglés. Sí, amigos. ¿Qué dijo? Ah, también. Aymara también, sí. Acá el amigo, José sabe aymara también, dice. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que les guste este pequeño video. Chao. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.